Si no te encuentras el ratón aquí, ya no lo vas a ver. Ve a ver los muñecos ahí con Zoe. Ahorita viene, ahorita viene papá. Ahorita viene el atún. 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 Es allá, es allá, córrele vamos Vente, córrele Córrele con el ratón, córrele Llévatela al frente Llévatela al frente Llévatela al frente Empieza a bailar, luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas. En el baile turístico, bailamos aquí y vamos todos juntos a bailar. Si te da las manos arriba y comienzas a saltar, luego me vete a los lados y comienzas a girar. Luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas. Luego alza los pies y marcha a tu lugar, como los gusanos empiezan a bailar. Luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas. Baila mamá, baila curti. Allá de bailar. Ya se quejó. ¡Bien! 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 ¡Meλ! ¡Lleva! ¡Ya se va! ¡Vé para acá! ¡No! ¡No, no ha hecho yo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no ha hecho yo! ¡Nos papás, ayuden a sus niños! ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Que le tiene! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una, dos, tres! ¡Tieeeez! Cuidado con la bebé, cuidado con la bebé. Cuidado con la bebé. Cuidado con la bebé. Ven, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Uno! Ella no le gusta. Zoe no le gusta. Ahora le dio miedo.